Hoy estamos en los 58 años de creación del pueblo Cerro Vecino Huascata en Chaclacayo. ¿Qué tal niñas? ¿En qué año están ustedes? Cuarto B. ¿Qué nos pueden decir de Huascata? ¿Ustedes vienen aquí? Sí, es un lugar muy bonito. ¿Tenemos el desarrollo? No diga violencia, ni fumones, ni violadores que abusan de las chicas, niñas. Que no contaminen el medio ambiente. Que no contaminen el medio ambiente, ¿ah, niña? Ni fumones ni borrachos que se van a los parques. Que no hayan gente que fuma ni toma y tampoco haría violadores. Que no roben. Que no roben tampoco. Y sobre todo, pues, que se porten bien, ¿no? Que no haya mucho maltrato animal. ¡Que viva Huascata! ¡Que viva Huascata! ¡No lo agradecí a la amistad! ¡Viva el Perú! Estamos celebrando acá. ¿Cuántos años viviendo aquí en este pueblo? Ya 20 años. ¿20 años, sí, ¿de qué parte de Perú viene usted? Yo soy de allá de Huancayo. De Huancayo, ¿eh? Que va aquí y ya no se va. 53 años yo vivo acá en Huascata. He fundado a Huascata, pueblo de Huascata, su herencia de... Yo soy trabajador de Pope, Pope, de la hacienda Pope. He fundado acá a Huascata cuando yo tenía 18 años. Ahora ya tengo... 80 años he trabajado en la hacienda, cultivando, trabajando en la tierra, cultivando, sembrando apio, sembrando saloria, sembrando lechuga, sembrando lechuga. Todo, todo haciendo carga en esta hacienda he trabajado. Esta era huerta. Entonces, me da pena. Ahora, en Huascata, lo que he fundado, lo que he sufrido, a esas veces no había agua. No había ni... Traíamos de Atlas agua con porongo. En la hacienda cuando salió, quiebra. No teníamos trabajo. Y no... Diario comíamos camote, diario comíamos sandilla. No teníamos en la hacienda cuando salió nuestro patrón en quiebra, cuando murió. Y me da pena ahorita. Acá en el pueblo estamos ahorita muy resentidos. Porque en realidad a mí he llorado al ver que he escuchado estas noticias. Para que habría fundado toda la hacienda, la gente, para que haya fundado ahora para hacer así, para que pase su aniversario, digo. Son 53 años tiene este pueblo, lo que he fundado. ¿En qué manzana vive usted, señora? Manzana C. Ahí, te la hemos visitado un día. Sí. Manzana C, lote 22. El padrón de lo que he fundado, yo tengo. Yo tengo todo el padrón. Tengo lo que he fundado. Por comité hemos estado. Comité 4, comité 5, comité 6. Así hemos estado, ¿sí o no? Así ahí están mis paisanas. Mamita, hoy celebrando el aniversario de Huascata. Sí, con mucho gusto. Bienvenidos sean todos los visitantes acá a nuestro asentamiento. Con alegría. Aunque hubo problemas, no importa, no interesa eso. Ya eso se soluciona. Sean todos bienvenidos, muchas gracias. Yo hace años, antes de 70, no 50 y esto. Huayco que ha habido, año 70. Es una de las primeras pobladoras. Ah, sí. Cuando no había nada aquí, no había pistas, no había parques, no había nada. No había nada. Tenían que traer agua de otro lugar. Tenemos agua, todo ahora. Por eso yo me amargo. La gente que han venido, no quieren colaborar. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no vamos a colaborar? Sí, aquí el pueblo vivimos. Eso no entiende la gente salvaje. Y me callan, no entienden nada. Son salvajes. Yo vivo Jota. ¿Cuál es su nombrecito? Estela. 58 años. 58 años. ¿Qué nos puede decir? ¿Ha progresado el pueblo? ¿Faltan cosas? Sí, sí, sí. Aprovecho bastante. ¿Qué más quisiera para Huascata? Acá queríamos más estadio. Estadio, mejorar el estadio. Está Pampa. No tenemos estadio para los niños. Eso queremos nosotros. Que se recupere el estadio, ¿no? Claro. Y sobre todo, pues, porque incluso hasta se jugó un campeonato de primera división aquí en el estadio Huascata. Claro, pues, eso queremos nosotros. Que se mejore la Huascata. Queremos arriba ir para trabajar. Hay una escalera para subir y no se puede caminar. Eso necesitamos el pueblo Huascata. Mejores escaleras, mejores caminos, ¿no? Sí. ¿Familiacito? ¿Ah? ¿Qué familia es? Mira, esta que me llama Pestañera. Ya para terminar la nota, porque estamos llegando a la parte final ya de nuestro reportaje.